Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Tiene una hermana que quiere testificar también Vamos a preguntarle cuál es su nombre completo Mi nombre completo es Lutangela Pobodomani Bueno, esta noche Siento que ha habido un cambio en mi vida Doy gracias a Dios porque Me ha podido traer esta campaña Y Quiero cambiar En todos los aspectos Y ahora me siento con una paz interior En mi vida Necesito varias veces pero Solo venía por venir Pero no quiero cambiar Quiero ser otra, ¿no? Amén, gracias hermana Porque reaccionas mal Gritas Chillas Mal carácter Insultos Gritería He ahí las espinas Los cargos del desierto en el cual tú estás Más el Señor ahora Quiere que tú le sigas hablando Contándole tu historia Haz la prueba Haz la prueba No te quedes con la boca cerrada Solamente necesitas hablarle a Él A tu médico Al médico de las almas A Jesús A Jesús A Jesús tu sanador Porque Él te ha traído aquí 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 Para sanar Sanar tus heridas Sanar Sanar tus heridas Sanar Sanar Todo aquello Que tantos años Te ha podido lacerar Tanto tiempo ya Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!